El desabasto de medicina se acentúa en el Issste y el IMSS, informó el diputado Leonardo Jiménez Camacho. Es nada más aclarar que es el Issste y el IMSS. En cuanto a la Secretaría de Salud, y sabemos, ya nos lo dijo el secretario, que ahorita ya está en proceso, ya se hizo una licitación, ya está un fallo y está en proceso la entrega por los proveedores. Y además que el año pasado se previó para que hubiera medicamentos este año. Y ahorita son los puntos de acuerdo y las aclaraciones que se van a hacer en esta sesión. Explicó que aún no se empiezan a surtir los medicamentos que se licitaron, pero la Secretaría de Salud ya envió medicinas a las clínicas que estaban desabastecidas. Es una licitación muy grande que se planeó desde el año pasado y que en estos días se deben entregar, por eso es lo tardado de las empresas, que se les dio alrededor de 20 días entregar todas las claves de medicamentos para que estuvieran surtidos todos los hospitales. Bueno, en el año pasado se estuvió más de 100 millones de pesos esta licitación de medicamentos para el Estado. Obviamente no es para todo el año, es para los primeros semestres del año. Sobre el repunte de la influenza, dijo que eso fue parte de un punto de acuerdo. Sobre todo a las gentes que son vulnerables, a los niños y a los adultos mayores. Pero, insisto, ahí tienen razón, ahí todos debemos ponernos esta vacuna porque todos estamos vulnerables a que nos dé influenza. Con la cámara de Gerardo López para RSG informó Eduardo Sarabian.